Me voy pa' morón Yo me voy a cumbachar Me voy pa' morón Este mambo de morón Me voy pa' morón A ustedes les gusta Me voy pa' morón Sabroso para bailar Me voy pa' morón Con dulzura y emoción Me voy pa' morón Tiene rara sensación Me voy pa' morón Algo de fascinador Me voy pa' morón A todo buen bailador Me voy pa' morón Le gusta oír su marquilla Me voy pa' morón En el andén el tren pita Me voy pa' morón Y arranca todo vapor Me voy pa' morón Qué bonitos los paisajes Me voy pa' morón Cuando miro en la ventana Me voy pa' morón El tren que se asoma Me voy pa' morón Y llegamos a morón Me voy pa' 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 morón Estamos llegando amor Música Ya llegamos amor Vamos a despertar los muchachos estos Para que miren por las ventanas Lo bonito que se ve Esto es lo más lindo del mundo Todo el mundo en su casa Póngase a pensar Hemos llegado Su mente llevarán amor Para que gocen por nosotros Que lindo es esto Miren señoras y señores Hemos llegado amor Que lindo es amor Música Me voy pa' moro Música Música Música